Agua y Aloha! Que rico bañarse en la piscina del Hotel Hilton, así de a gratis. Como todos nuestros compañeros del Work and Travel de ISEC, programas que seguramente se han metido todos los hoteles como el Hilton allá en Kona. O el Fairmont también, a todos los colegas ahí. Bueno, está bien, mañana está bien, hay que disfrutar la vida porque así es la vida que viajar. Chévere, ¿no? Y aprovechar cada cosa que esta ciudad maravillosa nos ofrece. De verdad, es lo que hace. Bueno, gente, este es Hawái. Salud, mi hermano. A falta de desinflamatorios. Claro, todo es bueno con este lindo clima y todo, este lindo lugar, ¿no? Donde la gente come, no sé qué pasa, está comiendo gratis, creo. Yo he pagado, ¿eh? Salud. Vamos allá, vamos allá a la playa, vamos a ver si hay una fiesta por allá. Mi bandera es Perú, yo también le llamo Perú, con P de patria. En Hawái, en Hawái. No se ve nada, no se ve nada, pero bueno. Vamos a aprovechar más de la piscina del Hilton y de todas las cosas que nos está dando. Obviamente es gratis porque somos de Huancayo Pone, la piscinita. Así que ya saben, chicos. Para todos los amantes de la música, John Lennon, John Lennon, realmente dejó una guitarra aquí, en Hawái, y la verdad es que, nada, para toda la gente que le gusta la buena música, la rock es la voz. Con Ululu, Hawái, Maui. Gracias, Huancayo Pone, Cadena TV. Hawái. Hawái. La chiquita también está buenazo acá. ¿No? ¿Cómo se pone la gente? No, pero igual es atractivo porque, pucha, hay de todo. O sea, hay mucho movimiento, te sientes... Realmente en un lugar donde, pucha, encuentras de todo, ¿me entiendes? Sí. Gente divirtiéndose en la calle, un montón de tiendas. En fin, es un ambiente muy, muy movido, y eso es lo que te activa más. O sea, como que hace darte cuenta que, pucha, todo el recorrido de este boulevard va a valer la pena al final. Sí, de hecho que sí, así que, vamos a seguir. Vamos.